La Basílica del Voto Nacional podría desplomarse en cualquier momento. Esta advertencia la hizo hoy el padre Darío Echeverry. El sacerdote dijo que el techo del histórico templo se está cayendo a pedazos y podría originar una tragedia. Silvia, por eso apeló a la conciencia de los colombianos para ayudar de una vez por todas a salvar la Iglesia del Voto Nacional. La Iglesia del Voto Nacional es un ícono de la paz y la reconciliación de todos los colombianos. Que no le pese en la conciencia histórica de los colombianos y que se nos caiga. Que no se diga que yo como responsable no le dije a todos los colombianos, ayúdenme por favor para salvar el voto nacional.